Hola amigos de Comunidad Biker, os traigo el review de la GT Caracor Amesport modelo 2014. Bueno, empecemos por el tren trasero. El tren trasero monta una mazorca de 9 piñones con un cambio chimano alivio. Triple plato con unos pedales de plataforma huelgo. El cuadro de aluminio 6061. Para el sistema de hidratación monta aquí tan solo un portabotellas. Un sillín GT que por cierto no se si es antiprostático o no, pero bueno ahí está. La llanta trasera es una Mavic Crossrock con neumático Crossrock. Desviador Shimano Altus con una horquilla XCT Santoro. Y alante llantas Mavic Crossrock y neumático Crossrock. Bueno, vayamos al puesto de mando. En el puesto de mando monta unos frenos Shimano XT, los M8000. Con unos pulsadores Shimano Altus. Aquí se puede observar. Y los discos en ambas ruedas serían de 160 milímetros. Y nada, este ha sido el review de mi bicicleta. Saludos a todos los comunitarios. Gracias.